La inteligencia artificial se ha mostrado también como una eficaz herramienta sanitaria. Una muestra es la plataforma ideada por la compañía Serpa, capaz de predecir las necesidades de las UCI vascas. Lo más urgente en aquel momento no era saber el número de infectados ni el número de fallecidos, sino era saber el número exacto o lo más exacto posible de UCI por cada provincia y si era posible por cada hospital. Y nosotros lo que hicimos es una plataforma que calculaba con muchísima exactitud las UCI necesarias a siete días. Y es que invertir en ciencia y tecnología puede servir para salvar vidas e incluso para mitigar futuras pandemias. Creo que habíamos subestimado quizá el valor que tiene la tecnología o en este caso la inteligencia artificial y ahora nos estamos dando cuenta de lo importante que es, por ejemplo, incluso para la vacuna, para descifrar el genoma del virus, pues se ha utilizado la inteligencia artificial y se han reducido los tiempos de meses a semanas gracias a ello. Esta tecnología es un medio que nos hace la vida más sencilla y a veces está a nuestro alrededor sin darnos cuenta. Desde el desbloqueo del móvil que hacemos con el dedo o con nuestra cara hasta aplicaciones más sofisticadas para salud que son capaces de descubrir cánceres en tomografías o en radiografías que un ojo humano no puede detectar. Tanto la comunidad científica como las grandes empresas de tecnología se han volcado en la investigación contra el virus. Debemos tener presente que cada vez será más difícil manejar este tipo de crisis sin estas herramientas inteligentes.